No huevón, no, ya me cagué No voy a encender la luz tuta huevón No, no, yo me largo, yo me largo No debí quitar la pintura huevón Ay no, me cagué, no, me largo Ay la mierda, no No puedo correr, si puedo correr huevón Si puedo correr, me voy a la mierda No, 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 no abre huevón, no abre No voy a mirar atrás, no, no hay nada atrás Todavía en la noche huevón Me agarraron desapercibido, en todo confianzudo Yo me encuentro ahorita huevón Serio, serio, se los juro Ok, nos hemos olvidado algo allá al parecer Ah su madre, yo que no quería A la mierda, ni cagando No voy a regresar, váyanse a la mierda La puerta sigue rota No quiero ir Pasó una china Todos los fantasmas tienen la misma calidad de ropa huevón Si, si, un día que me muera Tíreme mi casa aquí tan nomás huevón Porque si quiero parecer un fantasma Quiero parecer tipo Gasparin Yo voy a la china pasar para allá Ah su madre, las cosas que hago por amor Uy, la foto de qué Un policía, un policía corrupto quizás Porque, porque su cara no está Así que eso es lo que Vete a la ¿Nani? ¿Qué? Uy, se está haciendo el loco huevón Estoy quedando Sin, sin pecados ¿Cómo es eso? ¿Qué mierda? No, yo me alargo Estás huevón Quieres que baje, ¿no? Quieres que baje de nuevo A la huevada donde nos dieron miedo ¿No puedes darle un patadón como arriba? Puta madre Ya, voy a bajar Así que, tíralo en la mesa Genial No te preocupes Cerraré la puerta ¿Qué chucha? Ah su madre ¿Puedo encender las velas de nuevo? ¡Pilker! Creo que tengo que regresarme Es una chinita llorando huevón ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga con la china Que está haciendo pa' kikú, pa' kikú Uy, ahí hay algo Ah Ya, ya, ya Voy a ver el hueco ¿Y el screamer? Voy a mirar atrás Y me va a venir el screamer Es algo común en los videojuegos Si no Billy, puta madre No creo que sea Billy Vámonos No, no, no huevón No, no Quieren que voltee Quieren que voltee Voy a voltear No No Se quedó así en intercor Huevón Puta, ya murió el juego No, ya lo, ya otra vez Me está invitando No, no huevón Yo me voy Bienvenidos a Silent Hill Sí, sí Cierra, ya sabía Me estaban enterando Y ahora esto va a ser igual que tú Ok, ven a mí, screamer Bienvenidos Sí, lo sé Pero Ah, su madre Puedo encender No, no me deje encender la linterna Así que no me digan nada De que sobre el brillo Nada Ustedes, al igual que yo Estamos cegados ¿Por qué? Porque va a venir un screamer Me estoy cagado Nunca olvides Ah, su madre Me van a hacer voltear Vamos Deme el screamer de una vez Estoy esperándolo Sabía Esta madre Ok, parece que tengo un problema con Billy Ah, chucha Yo no hablé Ah, la babada Soy Ven a mí, screamer Estamos cagados Estamos cagados No me deje abrir la tabulación del escabro No me deje abrir la tabulación del escabro Recuerda Never forgiven Es la huevada Ok, debió ser una muerte rápida No fue necesariamente la muerte más larga Más monstruo Del mundo Pero La impresión Si da algo Aún no te vamos a matar Estamos teniendo mucha divertición contigo Y solo hemos empezado contigo Si, no me digas Tú empezaste Pero yo lo termino Porque, ¿sabes qué? Yo tengo la opción de poner escape Ok, creo que eso ha sido todo Este Si me dieron mis impresiones Para aclarar Creo que la historia va de un tipo Que le debe plata a otro Y terminamos involucrados en No sé Tipo Silent Hill Con Pte Una huevada Yo quiero de lo que fuma este tipo Dale like si te ha gustado Compártelo Si es de tu agrado Comenta Porque no debo gritar como nena Y creo que eso ha sido todo Hasta la próxima Bye Chau T curso Chau 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 ¡Gracias!